¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Ya me conoces? Soy tu amigo Pinceladas Estamos en un fin de semana épico Porque salió el Titan nuevo, luchador Salió un arma que en verdad me dejó pensando Hace demasiado daño Déjame en los comentarios si ya probaste el Test Server Es muy fácil, te metes en la Play Store Colocas War Robot Test Server Y te va a salir un enlace, descargas Y ya puedes jugar, probar las cosas En verdad que es muy divertido Fíjense, ahí está el arma No me dice muy bien el alcance que tiene En verdad, pero calculo que son como 200 metros Déjame en los comentarios si sabes cuánto es exactamente ¿Sí? Ahí vimos al Titan Y vámonos con el gameplay para no hacerlo tan largo ¿Probaste o no probaste este Test Server? Cuéntame qué te pareció el Titan De verdad que yo quedé Yo quedé flipando Yo quedé como que diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué va a venir después? Pensé en su momento ¿Qué va a venir después? Si ya esto está loco Pero bueno, no te quiero lanzar un spoiler Vamos a comenzar por pedacitos Estaba probando Este mapa salió una y otra vez Este mapa está siendo remasterizado Lo más evidente es que cambió la tonalidad Sí, la paleta de color fue cambiada Fíjense que tiene un color como plateado A mí me gustó Me gustó este color Se ve distinto Los detalles Pues yo los veo Bastante normales No pude jugar en HD 30 FPS No sé por qué Quizás mi teléfono Bueno X cosa Así es la calidad media En que estaba Sí Y bueno, de verdad que se ve bastante bien Este cambio Ojalá Que Hagan algún mapa nuevo Porque bueno Este mapa no Es Lo mío Aunque Les voy a ser sincero Con este cambio de color Pues jugué el test server Y no Me pareció tan Tan aburrido Este mapa ¿Sí? ¿Por qué tengo los roches? Si te preguntas Porque yo no lo utilizo en mi cuenta Me parece que está muy chetado Bueno En el test server Todo está a nivel 8 Así que me puede matar Bastante fácil Es una cuestión de habilidad Y aparte Como salía tanto este mapa Estos son los robots Los que estoy usando Es lo que te daba Al inicio el test server Entonces Pues Decidí dejarlo Porque Siempre salía este mapa Y necesito un poco De velocidad Fíjense que se ve bastante bonito A mí me gustó Yo le doy Una puntuación De 6 No Quizás 7 Sí Quizás 7 No tuve lag Así que bueno Me gustó En ese lado Quizás un poquito de lag Me dio de vez en cuando Pero no Como suele suceder Ojalá que se quede así Cuando salga En el juego Sí Ok Fíjense De verdad que El drone Que salió Que es el que estoy usando No es mejor Que el Nebula No les voy a hacer un análisis Profundo Porque casi nadie Tiene al Nebula Por lo que ustedes me dicen Tampoco tienen estos Microchip T4 A mí me sigue gustando Mucho más El Nebula Pero Voy a probarlo Cuando salga Al juego Porque allí Es que uno se da cuenta En verdad En esto de los drones Cómo queda Esa habilidad Esa función Del drone En este momento Funcionó bien Pero me gustó más El Nebula Porque lo probé Luego me hice Otro hangar Por allí Y lo probé Con un tanque Y bueno En general El drone Yo sé que a ustedes No les quita el sueño Ahora el Titan El Titan Es algo loco Gente No se parece en nada Si quieres saber Cómo funciona A profundidad Te voy a dejar un video En el comentario fijado Que lo hice ayer Si Ahorita te voy a hacer Es mi reacción No se parece en nada A lo que les mostré ayer La gente del juego Compartió Un adelanto De cómo funcionaba El Titan Y de verdad Me quedé Me quedé loco Porque es que No funciona Igual Gente O sea Fíjense Ahí llegó Fíjense Ese salto Cosas negativas La explosión De verdad Que no sientes Que hace mucho daño Tiene que estar Muy cerca Si Esa arma Que es la nueva La Cinder Hace un daño Descomunal Y si saltas Y si saltas con el Titan Y chocas con un edificio Te pasa como el Hawk Te quedas pegado En esa vaina Y no sabes Ahora Fíjense acá Miren este momento Épico Salto Literal De baliza A baliza Esto es una locura Bien esta vaina Enciendo los propulsores Caigo acá Y es una locura Gente Es algo loco Desquiciado Ya al menos Tiene bastante velocidad Pero esto Es una vaina loca Aquí enciendo La segunda habilidad Que se llama Defensa última Y fíjense Que no recupero Mucha vida Entonces Me hace pensar Cómo va a quedar Al nivel 150 Esa habilidad Porque no la sentí útil Fíjense acá Otra vez La vuelvo a utilizar Acá Fíjense Defensa Me quedo Inmóvil Por cierto No es que me vuelvo Más lento Me quedo inmóvil No me puedo mover Y no recupero Nada de vida Yo creo que estaba Buggeada Es lo que pienso ¿Sí? Ahora Fíjense Estos últimos minutos Del gameplay Y díganme Sinceramente Su opinión El titán Es lento Bueno Es bastante lento Eso sí Pero fíjense Aquí voy a saltar Y comienza La matanza Caigo acá Puff Exploto Ahí Causé daño Acciono las armas nuevas Que son Ese Ese Círculo De muerte Allí Y maté A todo el mundo Gente Todo el mundo Murió Y no No tuve necesidad De dispararle Una arma Para mancos Yo imagino Esta arma Ayer alguien me dijo Pincelada esta arma Para los mancos Que bajan de liga Me los imagino De verdad Que el amigo Me hizo reír Con eso Fíjense acá Ya estoy casi muerto Ya estoy casi que eliminado Me están dando Cuatro enemigos Allí Salto Gente Acciono este bendito Escudo acá La arma Y me llevo el titán Y mato aquí A todo el mundo Gente Esto está chetado De verdad Les digo Esto está chetado Ahora Yo estoy casi seguro Que el juego Obviamente Va a ajustar Esto ¿Sí? ¿Cuántos módulos Tiene el titán? Tiene dos de defensa Y dos universales Yo le coloqué Dos de ataques Y de asalto Y bueno Funcionó bastante bien No voy a decir que no Lo peor de todo Es que se queda pegado Literal El salto No es Hacia arriba Es hacia adelante Y luego Planea Y te quedas pegado Es decir Tienes que saltar Desde muy lejos De un edificio pequeño Porque si no Vas a chocar Y te quedas pegado Creo que eso Es lo peor Del titán Lento Y se queda pegado En todos lados Me recuerdo Al Hawk Pero bueno Es algo de costumbre Gente Es algo de costumbre No No lo veo Tan 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 mal ¿Sí? O sea Algo de Darse mucha mala vida Pero si que si Te quedas pegado Y bueno Ojalá que acomoden La Distancia Que abarca Ese salto Porque literal Es de Baliza A baliza Ahora Imagínense En un mapa Pequeño Como Dead City ¿Qué locura Es esa? Pero que Que va a venir Después Que va a venir El próximo titán Que va a hacer Se va a Teletransportar Va a tener La vida Del escorpión Ahí si que yo digo Ahí si que yo digo Llegamos a todo Pero es posible Gente Ya este titán Está muy Pero muy Loco El charanga Y el minos Van a ser Los dos Counter Más fuerte En contra De este titán Porque bueno El minos Tiene la habilidad De velocidad La estampida Y tiene el escudo ¿Sí? Y el charanga Tiene exilio Y tiene aumento De daño Así que bueno Esos dos titanes Quizás Los voy a comenzar A utilizar Otra vez Acá se acabó El tercer Bueno Gente Espero que les haya gustado Déjame en los comentarios Cómo viste Al luchador Chetado O no chetado ¿Qué piensas? Se les quiere gente Bye bye